Hola, bienvenidos a mi canal. Te saluda el profesor C. Carlos. En esta oportunidad te voy a explicar un tema muy interesante. Te voy a explicar cómo colocar una imagen para una portada en Adobe InDesign. Te voy a explicar de dónde descargar la imagen para que tenga buena calidad y cómo preparar la imagen en Adobe Photoshop para colocarla en InDesign. Por favor, no te pierdas este video. Te voy a explicar cómo modificar correctamente la resolución, el modo de color, en qué formato se guarda para llevarlo a InDesign y de dónde descargar la imagen. No te pierdas este video. Te voy a explicar pasito a pasito. Voy a borrar la imagen para explicarte desde cero. Si deseas colocar una imagen en una portada, puedes conseguirla de varias formas. Número 1. Tomarla con una cámara profesional. Número 2. Comprarla desde una página web o descargarla de manera gratuita con alta calidad. Vamos a ver la tercera opción. Vamos a descargar de manera gratuita con alta calidad. Ingresen a esta página. Se llama freebit.com. Pueden buscarlo también por el buscador. Una vez que estés dentro de la página, escribes la siguiente frase. Mujer tomando café. Cualquier frase. La imagen que tú desees. En este caso, he obtenido varias. Hay imágenes que tienen una coronita. Esas imágenes son de paga. Tienes que pagar. Pero hay imágenes que no tienen la coronita y puede descargar. Por ejemplo, esta de aquí. Hago clic aquí. Luego clic en descarga. En el botón verde. Download. Nuevamente. Y automáticamente va a descargar en tu carpeta descargas. Una vez que tengas la imagen descargada, tienes que abrirla en Photoshop. No puedes colocarla directamente en InDesign. ¿Por qué? Porque esta imagen tiene modo de color RGB. Hay que cambiarla de manera correcta a modelo CMYK. Y eso lo hacemos en Photoshop. Presten atención. Aquí te explico cómo se hace correctamente. Miren, no te lo pierdas. Mira, por favor. Abro el programa Photoshop y voy a abrir la imagen. Aquí está. Si te sale este cuadrito, vas a seleccionar la primera opción. Usar el perfil incrustado. ¿Qué quiere decir? El perfil de la misma imagen. El perfil de color de la misma imagen. Para que no se altere. Luego lo cambiamos aquí en Photoshop. Listo. Aquí tenemos la imagen. Vamos a ver sus propiedades. Menú imagen. Tamaño de imagen. Tiene una resolución de 300 píxeles por pulgadas. En este caso no hay ningún problema. Pero, ¿qué pasaría? ¿Qué hubiese pasado si esta imagen tuviera, por ejemplo, 96? En este caso, modificarías a 300 desactivando la opción Remuestrear. Y luego 300. ¿Ok? Voy a abrir otra imagen para darte un ejemplo más. Me voy a Descargas. Y voy a abrir esta imagen. A ver, vamos a ver cuánto de resolución tiene esta imagen. Menú imagen. Tamaño de imagen. Observa. Esta tiene 96. En este caso, desactivo Remuestrear. Ingreso 300. Esa es la forma correcta de modificar la resolución. Desactivando Remuestrear. ¿Para qué se desactiva Remuestrear? Para que la cantidad de píxeles aquí arriba no cambie. Porque la calidad de una imagen se encuentra en los píxeles. Miren. 96. 5,760. Coloco 300. Mantiene 5,760. ¿Qué pasa si modificas la resolución activando Remuestrear? Mira lo que pasa. De 5,760. Lo voy a modificar a 300. Sube a 18,000. ¿Qué quiere decir? Que Photoshop te ha creado 13,000 píxeles falsos. Sin calidad. Y eso no es bueno. Por esa razón desactivamos Remuestrear. ¿Ok? Muy bien. Esta parte quedó claro. Menú imagen. Tamaño de imagen. Aquí lo dejo como está porque tiene 300. Tamaño 42 centímetros de ancho. Es un buen tamaño. Lo podemos dejar ahí. No hay problema con el tamaño. ¿Sí? En el caso que desees reducir el tamaño un poco, lo puedes hacer. A ver, un documento a 4 tiene 21 centímetros, ¿cierto? De repente lo quieres reducir a 30. Entonces activas Remuestrear y seleccionas aquí Bicúbica más enfocada para reducción. Y luego modificas a 30 centímetros. ¿Sí? De esa manera el documento baja un poco su peso. Si deseas lo dejas ahí. En este caso lo voy a dejar ahí. Ahora, observen aquí. Menú imagen, modo. Está en RGB. Hay que cambiarlo en CMYK. ¿Y cuál es la forma correcta? Menú edición. Convertir en perfil. Y seleccionamos el perfil CMYK Cuate Fogran 39. Que es el perfil que utiliza normalmente las imprentas. Ahora, si no sabes el perfil de la imprenta, puedes llamar a tu proveedor de imprenta. Y consultarle con qué perfil vas a guardar. Ok. Observa. Automáticamente se ha cambiado a CMYK. ¿Se cambió? Se cambió a modelo CMYK. No te olvides. Menú edición. Convertir en perfil. Espacio de trabajo CMYK Cuate Fogra 39. Ahora sí, vamos a guardar. ¿Con qué formato se guarda para Adobe InDesign? Puedes llevar imágenes en JPG siempre y cuando las imágenes en JPG no han sido muy manipuladas. ¿Por qué? Porque cuando una imagen en JPG se manipula demasiado, tiende a perder calidad. Si es así, mejor guardarlas en formato TIFF. T-I-F. TIFF. Pero si una imagen no se ha manipulado mucho y viene de alta calidad y solo has modificado la resolución, puedes guardar en JPG. Pero te recomendamos en formato TIFF. Lo hacemos de la siguiente forma. Menú archivo. Guardar como. Vas a seleccionar TIFF. Vas a ingresar el nombre de la imagen. ¿Sí? Portada. Hay que guardar la imagen en la misma carpeta donde está el archivo de InDesign. ¿Sí? No te olvides. Siempre se guarda en la misma carpeta donde está el archivo de InDesign. Para que los vínculos no se rompan. Así que lo voy a guardar aquí. Lo dejo como está, con presión ninguna. Todo lo demás como está. Excelente. Ya está guardada la imagen. Me voy a InDesign. Voy a presionar la tecla BW. De esta manera puedo ver las guías y la demasía. Y voy a colocar la imagen. Menú archivo colocar o Control D de dedo. Miren. Control D de dedo. ¿Sí? Aquí está la imagen. Portada TIFF. Abrir. Miren, por favor. Voy a arrastrar de esta forma. Hago clic. Y aquí tengo la imagen. Simplemente la vas a arrastrar de esta manera. Y puedes reducir el tamaño del marco. Sin ningún problema. ¿Sí? Ahora tú también puedes dibujar el marco antes de colocar la imagen. También puedes hacer eso. Ahora te lo explico cómo. Ya está. Haces clic en el medio de la imagen. Para poder moverla si tú deseas. ¿Sí? También puedes importarla de esta manera. Dibujas un rectángulo. Observa hasta la demasía. Control D de dedo. Selecciona la imagen. Y abrir. Si quieres mejorar la calidad de visualización. Clic derecho. Rendimiento de visualización. Visualización de alta calidad. Ahora enviamos atrás. Clic derecho. Organizar. Enviar detrás. Puedes mover la imagen. ¿Sí? Hago clic por aquí. Doble clic hasta que aparezca la manito. Y puedo mover la imagen hacia la derecha un poquito para que se vean los titulares. Listo. Un poquito más arriba. Y ya está. Observe. Doble V. Vamos a aumentar un poquito más el ancho del marco hasta la demasía. Y quedaría de esta forma la imagen de nuestra portada. Ya saben. Número 1. La imagen debe ser profesional y de alta calidad. A través de una cámara digital profesional o semi profesional. O comprarla por internet en esta página. O descargarla también de manera gratuita para tus proyectos. ¿Sí? Pero no te olvides. Lo más importante. Debe pasar por control de calidad. Por Photoshop. En Photoshop debes modificar la resolución correctamente. El modo de color. Y el formato de archivo. ¿Ok? Hemos terminado. Repite el video y prácticalo por favor. Cualquier consulta. Me escribes en los comentarios. ¿Sí? Y no te olvides suscribirte a mi canal. Si deseas llevar el curso de diseño gráfico. En la descripción te dejo el link a mi WhatsApp para que me escribas. Hemos terminado con ustedes el profesor C. Carlos. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye. Gracias. Totales. Nos vemos. Vamos.